A través de un comunicado, la secretaria general de la Cormunat, Jimena Velásquez, se refirió al accidente en el jardín infantil Chenuaique que afectó un párvulo de Salacuna Mayor. Comunicamos que el día de ayer se nos informó de un accidente en el jardín infantil Chenuaique que afectó un párvulo del nivel Salacuna Mayor, el cual fue derivado al centro asistencial de la comuna, según el protocolo establecido para estos casos. Posteriormente, fuimos informados de la decisión de los profesionales del área sobre el traslado del menor al hospital clínico de la ciudad de Punta Arenas, en la jornada de la tarde. En este se hace presente que a raíz de este hecho, este jueves se dirigió al jardín infantil el director de Educación Patricio Fuentes junto al prevencionista de riesgo Danilo Mancilla para dar inicio a los pasos a seguir con respecto a esta situación, y agregó en el documento. Asimismo, y como parte de nuestra política de transparencia y buenas prácticas laborales, el sostenedor iniciará una investigación de los hechos. Por último, es importante señalar que nos encontramos apoyando a la familia y se nos ha informado que el menor se encuentra evolucionando positivamente. En dependencias del jardín infantil Chenuaike y después de ver en terreno la situación, el director de Educación Patricio Fuentes señaló. La verdad es que queremos comunicar de que el día de ayer se nos informó desde el jardín Chenuaike que un párvulo del nivel Salacuna Mayor tuvo un accidente en el patio interior, en uno de sus juegos didácticos que están en el patio para que se use por todos los niveles, donde este niño tuvo un golpe, lo cual se procedió a llamar al servicio de asistencia, llevarlo al servicio de asistencia, y posteriormente se nos informa durante la tarde del día de ayer que este niño fue derivado al servicio de salud de Punta Arena. Efectivamente, esto implica que se ponen en marcha una serie de protocolos que están establecidos para cada comunidad, los cuales nosotros corroboramos en la mañana de hoy de que ya está todo en curso. Se ha comunicado la misma comunidad educativa con la familia y también nosotros como corporación se ha mantenido una comunicación con ellos para estar al tanto del estado y la salud de este menor. Hasta ahora se nos informa de que está estable en su situación y vamos a mantener los canales de comunicación activos con lo que nos requieran. También es importante destacar que la comunidad se está haciendo cargo de todo su debido procedimiento y para eso nosotros también vamos a formar parte, donde se realizará una investigación interna que nos ayude a esclarecer los hechos y también tomar las precauciones necesarias para futuras situaciones.